Según Angélica Alcaraz, Coordinadora de Atención Integral del Adulto Mayor en la capital santandereana, los beneficiarios tendrán un plazo prudencial para reclamar el bono. Informamos a las personas mayores, beneficiarios del subsidio económico Colombia Mayor, a que se acerquen a realizar los cobros correspondientes a la nómina del mes de enero a partir de este jueves 17 hasta el 25 de febrero. La funcionaria advirtió que se disponen de varios puntos de pago en diferentes sectores de la ciudad para facilitar el acceso de los adultos mayores. Es importante que las personas mayores hagan este cobro oportunamente, así evitaremos que haya una acumulación en los pagos. Asimismo, recalcamos en que al momento de presentarse en uno de los 35 puntos autorizados por La Perla, puedan hacerlo con todos los elementos de bioseguridad. Del 17 al 25 de enero el cobro del bono Colombia Mayor en 18 puntos de apuesta La Perla entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a sábado. La Perla